Su visita el día de hoy al estadio en este informe, bastante exhaustivo, médico, de lo que hicimos en la pretemporada y lo que hacemos antes de empezar este campeonato. En la pretemporada, te puedo comentar que fue bastante estudiado, participamos en la Florida Cup y quisiera comentarles que hubo conversaciones con los organizadores previos a este evento. En la parte médica, para que haya un control y un seguro médico que sea para todos los jugadores. Comentar que fueron bastantes horas de carga, muchas horas de trabajo, todas bien controladas, las cuales funcionaron de la siguiente manera. Doble jornada, con cargas graduales, siempre de menor a mayor, de tal forma de que no haya ningún tipo de lesiones. Aparte de eso, se valoró mucho la parte nutricional, con cuatro comidas por día, su hidratación, su alimentación muy nutriente, bien variada. Aparte de aquello, con control de horas de sueño, para que a finalidad tengamos una pretemporada bastante completa. Las competencias, como ustedes lo vieron, fueron de la mejor manera, sin ningún tipo de detalle. Lamentablemente, tuvimos dos jugadores que tuvieron inconvenientes, ambos en rodilla. Uno es Marcos Caicedo, el otro es Pedro Velasco, con todas las asociaciones allá e inclusive exámenes de imágenes que va a estar complicado en este primer mundo, ya que no somos residentes ahí. Teníamos el seguro, lo utilizamos. Gracias a Dios, Marcos, tuvo su recuperación, ya fue cuando estuvimos acá en Piso Ecuatoriano. Sin embargo, Pedro Velasco mantenía cierta molestia en su rodilla izquierda, en la parte anterior, y agotamos todos, realmente todos los recursos, hasta que fue inevitable hacer una revisión atoscópica. Este fue el día de hoy en la mañana, a veces se hace todo lo adecuado, las imágenes seriadas ya afuera y dentro del país, dijeron que la rodilla estaba suavemente con una contusión, pero seguía con dolor. La lesión ya vista dentro de su rodilla era una lesión de abutante, velocidad de sinoviales, que es como decir obstrucciones, también tenía plicas, las mismas que son adherencias, que había que retirar, y en el punto exacto donde estaba la molestia era a nivel de su rótula, y esta fue simplemente revisada, y con un vaporizador, con un cauterio, toca esta zona de transformar que está recuperada de la mejor manera. Es una limpieza de su rodilla, la cual hace que dentro de poco tiempo esté volviendo a sus actividades. Lo importante de este detalle es que se trabajó todos los días para que no pierda el volumen muscular, se trabajó en su nutrición para que tampoco por poco trabajo gane peso, y decirles que esperamos la recuperación después de su retiro de puntos, empieza la terapia en 48 horas con isométricos, y luego el real cuidado que hacemos acá dentro del club. Esa es como novedad con Pedro Pablo Velasco. Adicional a eso, ya acá y con las cargas que se tienen, en vista de que hubo un atraso en el inicio del campeonato, tengo que comentarles también que tres jugadores han tenido cierta fatiga, cierta sobrecarga, nada complicado, sino más bien de mucho cuidado, como son Eli Esquerilla, Gabriel Márquez y Darío Aymar. Estos tres jugadores están con un trabajo bastante distinto, no solamente en el hecho de que pueden estar complicándose, sino por un cuidado mayor. Hemos hecho valoraciones antes de empezar la pretemporada, con los jugadores nuevos, te hablo del caso de Montaño, Zamora, Ayala y Betancourt, y posteriores con una orden exhaustiva, con exámenes bastante atentos a cada jugador, que tengo aquí una muestra, debido a que hay muchas noticias, y sí que se ha tocado un poquito el tema, de jugadores que lamentablemente no tienen todos los exámenes previos a una competencia. Es bonito saber cuando uno hace las cosas de la mejor manera, sabiendo que tienes a la mano un presupuesto bastante bien destinado para estos jugadores. Ergometría, que es tu prueba de esfuerzo, electrocardiogramas, estudios de sangre, en donde la analítica del CPK me hace ver el desgaste muscular, la fatiga que tiene cada jugador, y es por eso que tenemos que, con cuerpo técnico, cubrir, o en realidad, blindar a estos jugadores para que no lleguen a una lesión de músculo que tengamos que pesar por los días de para. Aparte de eso, están los resultados, son bastante buenos. En la parte nutricional, puedo decir que tengo un equipo que solamente tengo que preocuparme del 15% de jugadores, porque todos manejan un excelente porcentaje de grasa. Podría decir que 9.7 o 9.8 es el porcentaje de grasa de los jugadores, y esto se puede mejorar conforme pasen los días y cerca del inicio del campeonato. Eso es, en general, lo que yo tenía preparado para que sepan de la mejor manera y de la mano de una noticia clara a través de esta comunicación.